Gracias por su sintonía, 7 de la mañana, 24 minutos, compartiendo con ustedes el amanecer guatemalteco, así arranca para los que acaban de levantarse, buenos días, 7 de la mañana con 25 minutos ya, ya se despejó, había un poquito de bruma cubriendo la ciudad capital, pero ya está todo más tranquilo como estamos observando, un bonito amanecer para empezar este lunes en casa o ya en el trabajo. Exactamente, precioso la verdad, usted disfrútelo en donde quiera que se encuentre en nuestro país, y también las personas que están fuera de nuestro territorio, que nos están viendo a través de Centroamérica TV, a través de nuestra señal de Guatevisión, en nuestra página de guatevisión.com, gracias por estar en nuestra sintonía, disfrute de estos paisajes que nos trae nuestra bella Guatemala. Preciosa Guatemala, como siempre, como todos los días, y nosotros tenemos mucha información para presentarles a esta hora del día, 7 con 25 minutos, vamos rápidamente entonces con los títulos, resumen informativo, que siempre le presentamos al arrancar cada bloque. Vamos entonces con lo más importante. Accidentes de tránsito provocaron la muerte de 24 personas en esta Semana Santa, la mayoría de percances ocurrieron en los departamentos de Escuintla y Xuchitepeques, exceso de velocidad, consumo de alcohol excesivo, las principales causas de estos sucesos. Tras la restricción impuesta desde el pasado miércoles 1 de abril, ayer domingo a la medianoche, concluyó la prohibición de circulación al transporte pesado, y todos pueden circular con normalidad en territorio nacional. Además, en otros temas, los políticos cada vez son más atrevidos e ingeniosos en las formas utilizadas para hacer propaganda política, lo que generó muchas discusiones este fin de semana, hasta las alfombras se utilizaron para colocar los logos. Y seguimos con las tradiciones de Semana Santa, lo que originalmente era una penitencia, fue adoptada como una práctica tradicional que da inicio al periodo de la cosecha, pero para otros es una muestra de caballeros, tanto arriba como afuera del cuadrilátero. Seguida no se pierda los golpes en la aldea Chivarreto. Además, en otros temas, la Semana Santa que concluyó nos permitió ver un fenómeno celestial inusual, se trató el tercer eclipse lunar de la jornada y de este periodo, 2014-2015, conocido como Luna de Sangre, fue el más corto del siglo. Ya le vamos a contar algunos detalles. La Cumbre de las Américas abrirá paso esta semana, otra etapa en la relación hemisférica, con la presencia de Cuba y la esperada interacción entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. La cumbre empezará el viernes en Ciudad de Panamá, con la mirada puesta hacia Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro discutirá el tema de las sanciones que Washington le aplicó por violaciones de los derechos humanos. Además, en otros temas importantes, las noticias nos llevan a este encuentro, donde lo que podemos observar son cientos de ecuatorianes difundiendo a través de las redes sociales. Felicitaciones al presidente Rafael Correa debido a su cumpleaños. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile informó que se mantiene la alerta naranja por la condición de inestabilidad del volcán Villarrica, ubicado a 83 kilómetros de Temuco y 760 de la capital Santiago. A través de un comunicado, la institución dijo que la actividad del volcán se ha mantenido fluctuante desde el pulso eruptivo más reciente y se mantiene, dicen, la alerta entre pobladores. Son los títulos más importantes de las noticias y el clima también es importante. Vamos a ver si continúa el calor o cómo estarán las condiciones para esta semana. Vamos a ver, Alejandro. Son las temperaturas en la provincia lo que vamos a recorrer en este momento. Nuestro viaje habitual que iniciamos en las Verapaces. Y sí, persiste el calor sobre todo para la ciudad de Guatemala. Era la pregunta que nos hacíamos hoy. Una máxima de 28, pero vemos las Verapaces, como les decía, una máxima de 24 y mínima de 11 para Alta Verapaz. 25.14 las extremas en Baja Verapaz. Lluvias en la franja transversal del norte para este día probablemente. Chimaltenango 26.13, Chiquimula 32.19, Petén 31.21, lluvias en el sur del departamento. El Progreso 26.13 las extremas, Quiché 24.7, Escuintla 26.13, Guatemala 28. La máxima, 13. La mínima, sigue siendo 15. La temperatura actual, Huehuetenango 26.00 la máxima y 8.00 la mínima. Vemos lo que sucede ahora con Izabal. Una máxima de 27, mínima de 21. Izabal es donde puede que más llueva hoy en esta jornada de lunes de Pascua, Jalapa 32.18. Al igual que Juteapa, Quetzaltenango 24.7. Y Retaluleú, una máxima de 33 grados centígrados, mínima de 21 grados centígrados. Lo que sucede en Zacatepec es una máxima de 27, mínima de 14. Clima muy similar al de la ciudad de Guatemala, San Marcos 23.7, Santa Rosa 32.18. Una máxima de 24 y mínima de 7. En Sololay para Xuchitepec es una máxima de 35 y mínima de 21. El recorrido lo tenemos que terminar en Totonicapán. Con 24 la máxima y 7 la mínima. Y Zacapa 33 la máxima y 20 la mínima para hoy lunes. 7.29. Continuamos con más de Viva la Mañana. La información que tenemos a esta hora y tenemos una campaña, por supuesto, en este mes de abril. Empezamos un nuevo mes, una nueva campaña. La compartimos con ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es Graciela Aragón de Rojas. Y hoy les voy a hablar como la abuela de un niño con diagnóstico de autismo. Hace 11 años. Nosotros como familia, lo primero que hicimos fue unirnos y apoyar de una manera positiva a nuestros hijos que estaban ante la incertidumbre del futuro de su hijo con autismo. De ahí nació nuestra asociación. Pero les quiero decir que también los familiares deben involucrarse y deben apoyar de una manera positiva. Primero, estudiar y leer sobre el autismo. Al estudiar y conocer, uno comprende al niño y comprende a los padres, que tiene que manejar no solo una situación tensa dentro del hogar, sino que también tiene que tener los recursos económicos para poderle brindar lo mejor a ese niño para que se supere. Es por eso que, como abuela, yo les digo, primero, infórmense. Segundo, brinden apoyo de distintas maneras. Pueden, por ejemplo, cuidar de los otros niños o cuidar del niño con autismo para que el resto de la familia pueda tener un día especial, un día donde se va a sentir incómodo el niño con autismo, pero los otros niños tal vez sí lo pueden disfrutar. También puede uno apoyar haciendo comida, llevándoles algo, con un apoyo moral, es más que suficiente, con una comprensión. Pero de todas maneras hay que estudiar sobre el autismo para poder entenderlos a todos. La falta de conocimiento acerca del autismo es alarmante. En el mundo, uno de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros tres años de vida. Afecta la relación social. La conducta. La integración sensorial de las personas. Y la comunicación. Puede ser que no comprenda las conductas y reacciones de una persona con autismo. Es simplemente una manera distinta de procesar la información. De procesar estímulos. Como sois. El autismo es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. No están desconectados. Solo están concentrados en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida. Es una forma de ser. Y de sentir. No les llames autistas. Tener autismo no los define como personas. No los subestimes. Son personas con talentos y desafíos. Como tú y como yo. No estigmatices. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que crees. Pueden ser adultos independientes. Pueden formar familias. Puede ser un regalo de la vida. Son personas ejemplares. Ves un parte de esta situación. Tú puedes ayudar a cambiar la realidad. Necesitamos gente tolerante. Necesitemos gente del corazón. A través de la sensibilización. Lograremos ser más incluyentes. Tú eres importante. La intervención temprana es clave. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Cambiemos la forma de ver las cosas. Para que las cosas cambien de forma. Levantemos la voz. Por aquellos que no pueden hacerlo. Te necesitamos. Este mes de abril apoyamos el autismo. Iluminamos de azul. Leuchte blau. Iluminemos de blau. Iluminamos azul. Leuchte blau lechse reine. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Bueno, es la información y la campaña entonces de este mes, ¿verdad? Exactamente. Importante. Deberás conocer sobre este padecimiento que afecta a nuestro país. Bueno, miles de niños y que sí es importante poder conocerlo para poder entonces parar de juzgar. Parar de juzgar a las personas que padecen autismo. Y tratarlo a tiempo. Vamos con Prensa Libra a continuación. Así que lo empieza a tirar. Ya lo tendrá que acabar. Siete de la mañana con 33 minutos más información a esta hora del día. Por supuesto, mundo económico con estas noticias. Museo Maya crea expectativa. Invertirán 60 millones de dólares. El proyecto espera atraer a más de 380 mil visitantes adicionales al país por año. Y nosotros seguimos conociendo otra información. Se esperaba más beneficios. Crecimiento de Estados Unidos aún no fluye. En el primer trimestre del 2015 parece haber una desaceleración. En otros temas, el último para completar este recorrido informativo. Aquí tenemos más noticias del plano internacional. Líderes exigen cese de violencia civiles padecen en Oriente Medio y África. Bombardeos en Yemen y terrorismo preocupan a las organizaciones. Y seguimos con más la caricatura del día para que usted la tome en cuenta, la analiza y saque sus propias conclusiones. Ahí entonces, herencia pesa. La salida. Bueno, y vamos a conocer, por supuesto, y lo habíamos anunciado en los titulares, la segunda parte de una tradición que en sus inicios era una penitencia y con la actualidad se ha convertido en la diversión de un pueblo. El boxeo en este lugar, en un municipio de Totonicapán, donde se celebraba este Viernes Santo este combate. Vamos con la segunda parte. La emoción invadió el único municipio de Guatemala donde se practica esta tradicional pelea a puño limpio. Los pugilistas hacían fila para pasar al ring y quitarse la gana de propiciarle una golpiza a alguien o simplemente para librarse del estrés. Nadie les paga, nadie les obliga, nadie les dice que tenés que pasar al cuadrilátero, nadie, nadie. Sino que son las puras ganas. No hubo uno que se salvara de recibir golpes hasta ser arrinconado en las esquinas del cuadrilátero. Quien lograra manchar de sangre el rostro de su rival se coronaba como el vencedor de cada pelea. Eso sí, aquí no pasó nada tras darse el apretón de manos. Como en la lucha libre no faltó quien interviniera en la pelea en un intento por librar de la golpiza a su compañero. No, 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 que no se meta al otro, déjelos pelear, déjelos, no, 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 no. Los socorristas estaban cerca para atender a los heridos. La pelea no pasó de los golpes. De hecho, el respeto de las reglas hace que se mantenga viva la tradición, pues nunca se ha registrado una víctima en esta práctica ancestral. Justo cuando el ambiente se tornó caldeado por momentos, se suspendía la pelea hasta que el desorden obligó a ponerle fin al encuentro. Señores y señoras, jóvenes y señoritas, niños y niñas, este evento boncístico se da por terminado. Este año los golpes han terminado en este municipio de San Francisco, en la Alto Totonicapán, pero la lucha chivarratense volverá dentro de un año. Bueno, y una de las últimas celebraciones de Semana Santa se registra en los diferentes cascos urbanos del país. En la capital, miles de feligreses presenciaron el paso de la procesión del Templo de la Merced, conocida como la Resurrección de Jesucristo, que puso fin a la Semana Mayor. El pueblo católico celebró con un solemne cortejo procesional el Domingo de Resurrección. El recorrido inició a las 9 horas en la Parroquia de la Merced, con las veneradas imágenes de Jesús resucitado y la Santísima Virgen de la Alegría, en un recorrido que lleva más de 15 años de realizarse. Esto representa la grandiosa resurrección y lo que nosotros procuramos proclamar a todo el pueblo de Guatemala. Entonces, como podemos ver, las alegorías es tratar de inculturizar el mensaje a una realidad de Guatemala en dicho huerto que lleva verdura natural para esto representar a la sociedad y a la cultura de nuestro país. En dicho cortejo nosotros llevamos la imagen de Jesús resucitado y proclamando esa gran dicha que ha resucitado y está con nosotros. Gran cantidad de devotos acompañaron la procesión durante el trayecto y alrededor de las 11 horas Jesús resucitado se detuvo frente a la Catedral Metropolitana donde el arzobispo metropolitano Óscar Julio Vían Morales le dio la bendición. Bienvenido Jesús resucitado de la parroquia de la Merced. Esta debería ser la procesión de las procesiones, la más importante de toda la cuaresma y de toda la Pascua.